... ...el agua, estamos en la ciudad del agua porque en este verano de fiesta... ...nos hemos venido hasta la localidad de Lanjarón... ...la noche de San Juan, la festividad de San Juan... ...siempre se lleva con el fuego, con las hogueras en mente... ...pero en Granada, en nuestra provincia tenemos un pueblo, Lanjarón... ...donde el fuego queda a un lado y aquí el gran protagonista... ...la gran protagonista es lógicamente, como no podía ser de otra manera... ...el agua buena que hay en estas sierras... ...pero no solamente la carrera del agua, esa carrera tan conocida... ...de las fiestas de Lanjarón, marca la actualidad y sobre todo... ...la diversión de vecinos y de foráneos... ...sino que también hay una actividad que cada año atrae a más personas... ...a miles de personas que se dan cita para estar en el desfile... ...la pública de las fiestas, disfrazados, carroza, imaginación... ...llevada hasta extremos que lo van a ver ustedes insospechados... ...se dan la mano en esta cita festiva que les invitamos a conocer. ¡Suscríbete al canal! ...y estamos con uno de los grupos que participa, muy buenas Natalia... ...hola, buenas tardes. Oye, ¿cuánta gente soy? 25. 25, ¿todos de aquí de Lanjarón o gente de fuera? Tenemos un poco de todo, porque casi todos somos de Lanjarón... ...algunos vienen de Murcia, otros, bueno, y la que más... ...desde Praga. ¿De Praga? Pero ven por aquí, anda. Porque venir a este Praga tiene su mérito. ¿Pero tú eres de aquí o cómo has acabado en el lugar de estar en el Puente de Carlos aquí? Es que me he enamorado aquí. Está casada con mi hermano, es mi cuñada. Ellos viven en Praga desde hace ya 15 años y tienen muchas ganas... ...y el primer año que se viste con nosotros. ¿Por qué cuántos años lleváis juntos participando en la fiesta? Uf, por lo menos, entre 12 y 14 años, más o menos. Oye, ¿y esto quién decide cómo se viste uno, cómo se hacen los trajes? Pues las cabezas pensantes, estamos aquí dos o tres que somos las que le damos vueltas... ...los vamos preparando desde el mes de enero, un día, otro día, ahora haré esto, ahora otro nos gusta... ...otra cosa nos gusta, hasta que lo... Porque lo habéis hecho vosotros, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Todo, no? Todos nosotros. Pistola y silicona en mano y vamos que nos vamos. ¿Los vais a pasar bien? ¡Hombre, ya te diré! Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo os llamáis? Sara. No, pero digo el grupo. Yo protagonismo de Ñoños Ladies. De Ñoños Ladies y Sara, bueno, todos juntos. Oye, que lo paséis muy bien. Falta un poco de música, ¿no? Que os veamos a bailar y eso. Bueno, vamos a bailar con la música y uno de los grupos que participan en esta fiesta de Lanjarón. ¡Suscríbete al canal! Son títeres, nunca debe infartar en la fiesta la alegría de los más pequeños y de los mayores. Detrás de qué más cara está la persona que habla de aquí, de la del medio. Muy buena. Hola, ¿cómo os llamáis? Bueno, somos L más B y somos los fierros títeres. ¿Cuántos años lleváis participando en la fiesta como grupo? Estamos participando como grupo desde que éramos chiquititos. No te puedo decir los años, pero desde que éramos pequeños. ¿Y cómo decís cada año de qué os tenéis que disfrazar? Bueno, eso mi compañera Leticia y yo, que somos las que llevamos el grupo, pues buscamos ideas y hacemos ahí remix porque nos gusta hacer trajes originales. ¿Te quedas disfrazado otro año? Bueno, el año pasado, bueno, hace dos años íbamos de Lumière. Otro año hemos ido del tío Gilito, del gato con botas, de Melly Popping, bueno, muchísimos. Oye, ¿lo pasáis bien, no los pequeños o lo pasáis bien? No. Y los mayores también, ¿no? Sí. Venga, divertiros mucho. Muchas gracias. ¡Hasta luego! ¡D абсолютно! ¡Gracias! Bueno, Mariola, te estás dando ya los últimos retoques, ¿no? Sí, ya, estamos terminando ya, retoques finales. ¿Cuánta gente soy en total? ¿Cuánta gente soy? Somos 80. ¿80 en el grupo? En 80 en el grupo, el grupo más grande. Y somos gente de Lanjarón, gente de pueblos de cerca, de Granada. Sí, de Barcelona, amigos de Barcelona que también vienen a más que a la fiesta. ¿Cuántos años lleváis con el grupo? Pues llevamos unos 12 años. Son bastantes años, ¿no? Sí, sí, cada año una temática nueva. ¿De qué bike? Descríbenos al traje. Lo dice, de Madden Spain, Torera. Torera y Torero también, hay algo muy flamenco. Y flamenca también un poco, ¿hemos visto por ahí? También flamenca, hay mucha flamenca. Oye, ¿otro año de qué habéis vestido? ¿Cuáles han sido los disfraces que te recordáis? Hemos vestido de rockero, nos hemos vestido de molinrús, hay tantísimas de mamachichos, de muchísimas cosas. Bueno, va a pasarlo muy bien. Muchas gracias. Venid a Lanjarón, que se lo pasen unos genial. Disfrutando de la fiesta de San Juan con Eris Escobedo, con el alcalde de Lanjarón, Eris, ¿vienes propio para la fiesta? Bueno, empiezan las fiestas, empieza la pública. Este pasacalles es tan distinto, inaugurado con un pasacalles brasileño, que hace que todos los grupos, como el mío y todos los demás, disfruten en esta tarde, noche, de fiestas de Ría de San Juan con la pública. Y mostremos lo mejor nosotros, fiestas, carnaval, disfraces y muchas huelgas. Oye, hablamos siempre de la carrera del agua por la cantidad de gente que viene, pero esto no se queda corto. ¿Cuántas personas podéis participar? Son más de 25 grupos, más de 800 personas, que hacen que todos los que vengan a ver esta pública disfruten de baile, de unos disfraces muy bien elaborados, que no tienen nada que envidiar a un pasacalles brasileño. Y bueno, este año, inaugurado con este grupo brasileño, lo está haciendo genial. Oye, Eris, para un ayuntamiento como el de Lanjarón, organizar todos estos actos con tantísima gente supone un esfuerzo, supone muchos meses de trabajo, pero que luego se ven recompensados con el éxito entre los vecinos y entre la gente también que viene de fuera. Acabamos el lunes y empezamos a pensar de qué vamos a ir disfrazados en el próximo año, cuál va a ser nuestro look, y a partir de ahí hacer que cada fiesta se vaya superando, cada vez seamos mejores, sea una fiesta de interés turístico andaluz y en breve será de interés turístico nacional y por eso lo hacemos. Este año está el pueblo lleno, llenísimo, ya está a mediodía por ahí en los bares y prácticamente no se puede comer en ningún sitio y eso es lo que queremos. Presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, ha estado en la inauguración precisamente de las fiestas de este año. Estuvo ayer, estuvimos mostrando dos nuevos vehículos que nos han patrocinado la Diputación, el coche de policía local y la barredora y después estuvo disfrutando de nuestras fiestas. Una cervecita, buena música, buen ambiente, Lanjarón nunca defrauda, una buena temperatura también que es importante y sobre todo entre hoy y mañana que será la fiesta del agua, haremos que estas fiestas sean únicas, irrepetibles, nadie hace nada como nosotros, con estos dos días tan importantes como es la pública o es la fiesta del agua y eso es lo que venimos a mostrar al público nacional e internacional. Te dejamos que te está esperando tu grupo también a pasarlo bien. Alcárdia, muchas gracias. Venga, hasta luego. Y seguimos conociendo más participantes, más grupos. Hola, muy buenas. ¿Cuántos sois vosotros? 18. 18. Y me he vestido de caribeña, ¿no? Así es. ¿El traje hecho por vosotras? La maestra va adelante. Va adelante, ¿no? Va adelante, la maestra. Por ahí está. La cuerda ahí están pasándoselo bien. Pasándoselo bien, ¿no? Muy bien. ¿Qué son, de aquí de Lanjarón? Yo de Motril. ¿De Motril y viene precisamente a la fiesta? Bueno, nada, a bailar y a disfrutar mucho. Gracias, díaz. Seguimos conociendo más vecinos de Lanjarón. ¿Eres de aquí? Yo soy de Lanjarón, cañonera. ¿Y todos los demás? Eso también. ¿Cuántos años ya me disfrazando? Te vamos 10 años, 10 años. Y lo mejor de las fiestas es que... ¡Losotros, nosotros! ¡Losotros! ¡Y nada, pasároslo bien! ¡Y el perriaque, el perriaque! Soy del que se muere sin tener alguien al lado. Me pierdo la aventura, la pasión no pasa. Es la felicidad, eso no se contrapesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué es lo mejor de las fiestas de Lanjarón? Es lo mejor, el agua también. ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas? La pública. ¿Qué es lo que más os gusta de las fiestas? ¡Bailar! ¡No, pues venga, porque me amo! ¡Bailar! 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 Y queremos que la gente de Lanjarón nos cuente qué es lo mejor de esta fiesta. La gana, la ilusión, no sé, la amistad. Mira, yo no traigo. ¡Bailar! 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 Vamos a preguntar por aquí a otro grupo, ¿cómo os llamáis? Yo, Lucía. Bueno, pero ¿el grupo cómo? ¡Ah, mandamase! Porque somos los que mandamos en la pública. Vale, pues si sois los que mandáis, contadnos qué es lo mejor de la fiesta de San Juan de Lanjarón. Lo mejor de la fiesta es... Es la pública y San Juan. San Juan, estos cachondeos, ¿dónde está el agua que yo no la veo? ¡Bailar! 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 Bueno, ya lo ven cómo se lo pasa a la gente de bien aquí en Lanjarón, en la fiesta de San Juan. ¡Bailar! 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 Bueno, ABBA es el nombre del grupo de música suiza. No esta que está sonando, sino otra. Y ellos vienen de ABBA. Uno de ABBA del grupo y otro de ABBA con jamón. ¡Claro que sí! ABBA con jamón. Jamón no puede faltar. ¿Cuánto soy? ¿Cuánta gente soy? Nosotros somos 27 personas. ¿Y todos los años vestir de ABBA? Correcto. Cada año vamos cambiando la temática. ¿Cómo se decide ser difrado? El primero que le venga una tontería a la cabeza. Se somete a votación y al final decidió. Lo que más gracia es. Bueno, para ahí está cayendo ya la ABBA y el jamón. ¿No da calor el difrado? Da calor. Pero con esto se está mucho mejor. ¡Vamos ABBA! ¡Mira, 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 ABBA! ¡Mira! ¡Mira, ABBA! ¿Cómo ven a opinar de esta fiesta? ¿Qué es lo mejor de la fiesta de Lanjarón? El ambiente y la pública. La gente de aquí y la que viene de fuera. El agua, el agua es lo mejor. Lo mejor es la gente, el agua y todo el ambiente. Los amigos, ¿qué hacemos? El alcohol. El alcohol. El alcohol. Seguimos descubriendo la fiesta. Seguimos descubriendo la noche y la fiesta de San Juan en Lanjarón. ¿Y qué es lo mejor de esta fiesta? ¡La pública! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La alegría de la fiesta del agua en Lanjarón. La fiesta de San Juan, ¿qué ritmo tiene? ¿Puedo bailar? Bueno, les dejo yo viendo más imágenes y ya lo saben, todos los años por San Juan hay que venir a Lanjarón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!